Comprometidos con la gran ciudad, el personal de Aguas Machala se mantiene operativo 24-7. Por disposición del alcalde Darío Maca Salvatierra, el trabajo no se ha detenido. Así, garantizamos el servicio de agua potable en los hogares y la atención inmediata en puntos estratégicos. En tiempos adversos, trabajamos por la continuidad de líquido vital. En temporada de lluvia, nuestras cuadrillas acuden de inmediato. En Aguas Machala, sin descanso, siempre trabajamos por tu bienestar.